Estamos iniciando el ciclo de la escuela secundaria con una escuela pública, estatal, gratuita, que es una escuela de innovación, una secundaria de innovación de misiones, que sintetiza en su proyecto pedagógico y curricular justamente todas aquellas transformaciones que siempre venimos hablando y sobre las que venimos trabajando con los propios colegas de las escuelas secundarias misioneras. Justamente la innovación acá no pasa por buscar afuera un modelo para replicarlo, sino que pasa por poner en valor todas las experiencias que se vienen desarrollando de innovación, como es la implementación del modelo Flipped Learning, que fue movilizando justamente a la revisión de las prácticas docentes y poniéndolo en el centro de la escena a los adolescentes misioneros, a los jóvenes misioneros, sus modos de aprender, sus modos de interactuar, y a partir de allí surge este proyecto. La idea es justamente trabajar en un entorno escolar disruptivo que rompa con el encasillamiento de las materias en casillas cerradas. Si la inscripción está abierta, pueden hacerlo a través de la preinscripción a través de la página web de la plataforma Wacurari o comunicarse telefónicamente, los datos están en la página, como para ya hacer la inscripción definitiva. Gracias por ver el video.